XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble El tigre de Hong Kong Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble En la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes Conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre Con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase Interpretando a Calimán, el propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox El pequeño Solín decidió perseguir a la princesa Jazmín Al muchacho, le parecía sospechosa la actitud de la enigmática mujer Al haberles advertido que sus vidas estaban en peligro Y al mismo tiempo llevarlos hasta su lujosa mansión Solín presentía que aquella mujer sabía algo más relacionado con la desaparición de Calimán Y sigilosamente fue tras sus pasos La vio cruzar los amplios jardines de su mansión Avanzar presurosa hasta donde los dos gigantescos chinos Que le servían de guardaespaldas Esperaban junto al lujoso auto negro favorito de la princesa Jazmín El muchacho, la vigilaba desde una distancia prudente Escondido entre la arboleda del jardín Ahí está Parece que les da órdenes a esos criados chinos ¡Pronto! ¡A los muelles! ¡Pronto! ¿A los muelles? ¿Qué asunto puede llevarla hasta los muelles a estas horas de la noche? Ya sube al auto y los dos guardaespaldas la acompañan No debo perderlos de vista ¡Vamos! El pequeño Solín corrió rápido en dirección al auto Que justo en ese momento se ponía en marcha Ágilmente el pequeño Solín trepó a la parte posterior del lujoso auto negro Y ahora sabré qué asunto lleva a la princesa Jazmín a los muelles Tal vez ella sabe dónde tienen escondido a Calimán Y el lujoso auto negro se alejó llevando a Solín escondido en la parte trasera El muchacho sospechaba que aquella mujer Sabía dónde tenían oculto a Calimán La joven Tagasi Chan Permanecía pensativa en la lujosa estancia Donde la princesa Jazmín la había dejado Miraba con curiosidad todos los objetos que adornaban ricamente aquella alcoba No podía menos que admirarse al ver el ostentoso lujo de los grandes tapices que cubrían los muros Y los jarrones de filigrana de marfil Y los delicados pebeteros Cincelados en oro y plata Así como las ricas alfombras persas con dibujos multicolores y caprichosos De pronto algo la hizo reaccionar sorprendida Sobre una de las mullidas alfombras descubrió una mancha Una gran mancha rojiza y oscura Sobre la alfombra Haber una gran mancha de sangre ¿Qué significa? La hermosa joven miraba fijamente la mancha de sangre Por un instante recordó que el tigre que había tratado de matarla a ella y a Calimán la noche anterior Había sufrido una herida Recordaba que la fiera herida había escapado dejando un rastro de sangre Un rastro semejante al que ahora descubría sobre la alfombra Avanzó cautelosa Y descubrió que junto a la mancha de sangre Había huellas Claramente marcadas sobre el mármol blanco Aquí verse una huella marcada perfectamente sobre el mármol blanco ¿Cómo? Ser Ser como el rastro Como la huella de un animal Verse claramente las huellas de una gala Una gala de tigre Oh, sí, tal vez aquí mismo está escondido el tigre asesino Ha dejado su rastro de sangre en esa dirección Tagasi Chani, siguiendo el rastro de sangre Avanzaba hasta una puerta de ébano que permanecía fuertemente cerrada Por esta puerta No sale el tigre lento No hay duda Las huellas de sus galas están marcadas fielmente en el mármol ¿Qué dice? He caído en una nueva clampa Tal vez estoy en el peligro de caer víctima del tigre asesino Tagasi Chani sintió un impulso de abandonar aquella estancia De pronto, creía estar bajo la mirada y el acecho del tigre asesino Que dos veces había tratado de darle muerte Un sexto sentido le hacía temblar de pie esa cabeza ¿Será una clampa? Oh, sí No la dan de cuenta Esa mujer La princesa Jazmín nos lajo a su mansión Para que el tigre asesino nos atacara Pero, pero, tal vez todo sea producto de mi imaginación Debo enfrentarme a la verdad Detrás de esta puerta se encontrará la verdad Tagasi Chani cautelosamente avanzó hasta la gran puerta de ébano Se imaginaba que al abrirla El tigre asesino saltaría sobre ella Pero su temor y su angustia La impulsaban a saber la verdad Lentamente hizo girar el picaporte de la puerta La puerta se abrió dejando escapar un chirrido de sus gosnes Era como un lamento ahogado Tagasi Chani traspuso la puerta Ella advirtió que la habitación contigua estaba oscura Sin embargo, el rastro de sangre indicaba el camino Debo saber quién está oculto en esta habitación ¡Es el eso! Un tejido sordo, ahogado, lastimero Hizo estremecer de angustia a Tagasi Chani Aquello era como el lamento de una fiera herida La joven Tagasi Chani se quedó inmóvil junto a la puerta Había escuchado claramente un quejido O un gruñido sordo y ahogado como el lamento de una fiera herida O de un hombre presa de la locura Yo escuchal perfectamente No podré decir si fue un ser humano Una fiel a quien lanzó ese lúgubre quejido Debo saber quién está escondido en esta habitación Debo hacerlo aunque me muela de terror y de angustia Tagasi Chani avanzó dos pasos cautelosamente De pronto vio moverse algo Una sombra, algo Sí, a mí no me han escuchado que lo hubiera hecho Hay un rincón ¿Cómo podés distinguir si es una fiel a un ser humano? Pero bien brillar los ojos De esos horribles ojos verdes Iguales a los del sigle asesino ¡Ay, Dios! ¿Y quién? Una voz se escuchó a espaldas de Takashi Chani La hermosa joven giró sobre sí misma Y se vio frente a uno de los criados de la mansión Que la miraba interrogante Hacer usted aquí señorita Mi amo es la princesa Jasmine Dar órdenes de que no se moviera de su alcoba En esta habitación haberá alguien herido He visto una sombra a las clases en ese rincón Las señoritas sufrí las alucinaciones En esta habitación no hay nadie más que ustedes servirán No, no, tal segura que escuché un quejido Y el grito ahogado de una fiela Y luego dos olibles ojos verdes me miraron fijamente ¿Quién está ahí? Dígamelo Usted debe salir cuanto antes de esta habitación El orden es de mi hada El criado chino tomó bruscamente a Takashi Chani del brazo Y la hizo abandonar a aquella habitación He hecho decir que hay alguien herido Tal vez se trate de un ser humano que está molibundo y... La señorita sufrí las alucinaciones Y para evitar que su curiosidad le obligue a volver a cruzar esta puerta Será mejor serán la cañita No La sexta puerta no hay nadie Pero, ¿y cómo explicar esas manchas de sangre sobre el piso? Hay ciertas cosas que usted no debiera preguntar Se ven claramente como las huellas de una fiela De un tirredito que ha dejado sus garras marcadas contra el piso Dígale, dígale Piensa la señorita que una fiela está al escondida en esta habitación Sí, es eso lo que pienso Se equivoca La imaginación crea cosas que no existen Además, mi amo a la princesa Jasmine Dí ordenes precisas de que usted no salga de esta alcoba Por favor, control sus nervios La imaginación es a veces un peor enemiga No hacer otra cosa que ver fantasmas Cosas que no existen Que la altra ungida que mientras oye se la sale desviada No tiene nada que tener Tagasi Chani Se dio cuenta que aquel hombre no estaba dispuesto a revelar ningún secreto Lentamente Tagasi Chani se dejó caer sobre un amplio diván de terciopelo verde El criado oriental Sonrió amable mientras ofrecía una taza de aromático té Pasa de ti Pasa de ti Arena esos nervios No No cree en nada Por favor No debe usted seguir excitándose más Promete a mí Yo promete a mi ama Que cuidate usted Y la irme Hasta verlo que descansar completamente Té Té se convierte en bálsamo para dar alivio Ay, descansa el cuerpo Por favor El criado oriental sostenía la taza de aromático té Muy cerca de las manos de Tagasi Chani La hermosa joven sabía que no podía negarse más y Estar de acuerdo No querer discutir más Tagasi Chani Llevó a sus labios la taza de té Y bebió un poco de aquel aromático Luego Suspiró más tranquila Empece el delicioso E inmediato a experimentar una sensación de alivio De tranquilidad ¿Qué me pasa? Todo Danme vueltas Parecer que voy a desmayarme Tagasi Chani Tagasi Chani cayó pesadamente sin sentido El criado oriental sonrió burlón mientras contemplaba la taza de té Ahora Ya no causaré más problemas Ni habrá más preguntas Te dar un resultado inmediato O la señorita está totalmente en defensa El pequeño Solín Aferrado a la parte posterior del lujoso auto negro Donde viajaba la princesa Jazmín Se daba cuenta que llegaban a uno de los solitarios muelles del barrio chino Y el pequeño Solín Pensaba para sí mismo Seguramente en algún lugar de los muelles tienen presión ir a Cali Solín interrumpía sus cavilaciones Al ver que delante descendían los dos fornidos asiáticos Guardaespaldas de la princesa Jazmín Y abriendo la protezuela posterior Ayudaban a descender a la hermosa y enigmática mujer Pronto Preparan el yate Tenemos muy poco tiempo ¡Deprisa! ¡Deprisa, estúpidos! ¿Un yate? No, ya La princesa Jazmín piensa hacer un viaje por mar A estas horas Todo debe estar relacionado con Cali Debo seguir Solín observaba a prudente distancia Como los dos asiáticos guardaespaldas de la princesa Jazmín Ayudaban a esta a abordar un lujoso llave anclado en el muelle El muchacho Desde su escondite Esperaba la oportunidad de abordar el chate Hacen preparativos para arrancar los motores Bueno Es ahora cuando debemos huir Amparado por las sombras El pequeño Solín avanzó hasta la orilla de los muelles Los dos fornidos asiáticos estaban demasiado ocupados Uno soltando las amarras del yate que lo mantenían junto a los muelles El otro encendiendo los contactos del motor Mientras La princesa Jazmín penetraba los lujosos camarotes del yate Y Solín aprovechaba aquella distracción Para saltar a la cubierta del yate Y ocultarse rápidamente para no ser descubierto Tautelosamente Solín avanzó hasta quedar junto a una de las ventanillas de los camarotes Desde ahí Pudo observar a la princesa Jazmín Que se despojaba de su lujosa capa blanca Y ahora Ahí brotaba su hermosa cabellera negra En desganado ademán de cansancio y fatiga Parece que se dispone a hacer un largo viaje Pensé que tendrían a Calimán prisionero en este yate Pero me he equivocado Seguramente lo tienen en un lugar distante de la costa Todo es cuestión de esperar Y no dejar que me descubran La princesa Jazmín viene hacia acá Debo ocultarme Solín se ocultó detrás de la escalera Que conducía a la parte superior de la cubierta del yate En el preciso instante en que la puerta del camarote se abría Apareciendo la princesa Jazmín Quien dictaba órdenes terminantes A sus voces Uno de los gigantones chinos se acercó sumiso y presuroso Para escuchar la orden de su ama Lonto A toda mancha hacia los arrecifes de Coral Tenemos el tiempo limitado Espera, idiota Enciende de una vez los motores y a toda mancha El gigantón chino inclinó la cabeza en señal de respeto y aceptación Y avanzó hacia el timón del yate Mientras que la princesa Jazmín regresaba a su camarote Luego que la puerta se cerró El pequeño Solín Emergió de su escondite para comentar Hacia los arrecifes de Coral Eso quiere decir que ahí está prisionero mi señor y amigo Calimán Buenas sorpresas se van a llevar cuando se den cuenta que los ha seguido No, no nos tenemos en marcha Bien Pues creo que muy pronto volveré a ver a Calimán Mientras Debo permanecer oculto Porque serían capaces de arrojarme al mar Si se dieran cuenta que los he seguido El veloz y moderno yate Rompía las olas con la quilla Avanzaba en dirección hacia los lejanos arrecifes de Coral En medio de la noche ¿Qué era lo que le impulsaba a la princesa Jazmín A ir en esa dirección? ¿Acaso iba en busca de Calimán? ¿Entonces era cierto que la enigmática y hermosa mujer Pertenecía a los contrabandistas Y por consecuencia a la secta del tigre de Hong Kong? ¿Y qué había sucedido con Calimán? Solo, en medio del mar Agotado en sus fuerzas Y tal vez a esas horas ahogado ya O devorado por los tiburones Los enigmas Muy pronto habrían de aclararse Cuánto tiempo había transcurrido Desde que el yate había abandonado los muelles El pequeño Solín no lo sabía La moderna embarcación avanzaba velozmente rompiendo las olas Y meciéndose de proa al tibor El frío y la brisa del mar Hacían temblar al muchacho Se acurrucado en su escondite No sabía realmente qué hacer De pronto La embarcación dio un bandazo Y Solín fue arrojado contra la porta Golpeando duramente Su grito de dolor había sido escuchado Por uno de los gigantescos chinos Que sin perder un momento Se lanzó hacia donde había partido aquella voz Alumbrado con una linterna Qué mala suerte No pude evitar gritar Y ahora, ahora me han descubierto Uno de esos gorilas chinos Vine hacia acá Tengo que escapar Tengo que hacerlo Pero antes de que el pequeño Solín pudiera incorporarse El gigantón chino lo tomó brutamente del cuello Suéltame, gigantón Suéltame Solín luchaba inútilmente Por liberarse de aquella manaza de acero Que le apretaba la garganta Tiraba golpes Pero no lograba hacer el menor daño al gigante chino Me ahoga Suéltame ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tienes un esclavo que me suelde Me ahoga Oh, vaya Pero si es esta sabandita humana Que se atrevió a seguirnos Alotti Suéltalo Déjalo ya El gigantón chino Aflojó su manaza Que parecía de acero Y Solín cayó pesadamente a cubierta Rotándose la garganta Y respirando ahogado Quería matarme Esa es la verdad ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Contesta? ¿Contesta o hago que te alojen al mar? La he seguido Porque usted sabe dónde está Calimán Usted es cómplice del tigre de Junco Lo sé Lo sé Oh De veras no piensas así Bueno Creo que Hola ¿Qué sucede, Alotti? ¿Han descubierto algo? ¿Qué es? ¿Un náufrago? ¿Dónde? Sí, es verdad Un hombre flota entre las olas Ahora lo veo claramente Es Calimán No me va a dar ¿Es Calimán? Le puedo ver perfectamente ¿Pero qué tiene? ¿Por qué no se mueve? Está Está muerto ¿Ha muerto Calimán? ¿Qué conexiones tiene Jazmín Con el tigre de Hong Kong? ¿Y Tagasi Chani Ha sido envenenada? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio En el tigre de Hong Kong Y recuerde Donde si hay una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar De producciones RCN Realizada Por Alfa X EW La voz de la América Latina Desde México 900 Kilohertz Y Saludos ¡Gracias! Hoy laboral Gracias.